Dos equipos en crisis de identidad se vieron las caras en Anoeta. Toda la atención informativa se centraba en John Benjamin Tosak, que después de una semana difícil regresaba a la que fue su casa. Pero mal comenzó su equipo, con un grave fallo en defensa de Fernando Hierro y posteriormente de Bodo Ilner ante la rapidez de Sapinco. Sabio jugó por la izquierda y creó las pocas ocasiones de gol del Real Madrid en el primer periodo, como esta de Fernando Morientes. El partido fue duro, con entradas fuertes. El colegiado concedió la ley de la ventaja tras esta fea falta de Iván Campo a Sapinto. El centro de De Pedro lo mandó fuera Kovácevic. La Real fue mejor en el primer periodo. Suyo fue el control del centro del campo y también las mejores oportunidades. Especialmente activo estuvo Sapinto. El internacional portugués obligó a Ilner a realizar un gran despeje tras su centro chuta a los 30 minutos. Un instante después, en el 32, una internada de López Recarte iba a finalizar en gol. Era en 1 a 0 obra de Íñigo Idiáquez. El centro desde la derecha de Recarte lo cabeceó Kovácevic y le dejó ese balón a Idiáquez que batió a Ilner por toda la escuadra. A Tosa se le puso cara de pocos amigos. Las llegadas del Madrid eran muy escasas. En esta, que finalmente remata Miatovic, se lesionó Fernando Morientes. Fue tras una durísima plancha de Loren que solo mereció tarjeta amarilla. El delantero tuvo que abandonar el campo con un fuerte esguince en el tobillo. Salió en su lugar Guti. Pero las desgracias para los madridistas se sucedían. Poco después es Fernando Hierro el que se lesiona tras otra fea entrada de Idiáquez. El capitán terminó como pudo el primer periodo. Cojeando. Finalmente sería sustituido por Carán. La debacle del Madrid parecía inminente. Sobre todo tras castigar Prado y García con penalti esta acción de Roberto Carlos sobre esa pinca. Javi de Pedro puso ese 2-0 en el marcador. El Madrid era la cara de la desolación. Y tras el pitido del árbitro, una imagen al menos sorprendente. La de John Benjamin Tosak esperando al colegiado. Al quien crepó su decisión. Prados García evitó el incidente. Lo mismo que Fernando Hierro que tuvo que sacar a su técnico del terreno de juego. Al comienzo de la segunda parte el colegiado le mostró a Tosak la tarjeta amarilla. Lo que parecía una utopía, que el Madrid pudiera levantar el partido, se hizo realidad. Guti revolucionó al equipo. Primero marcando ese gran gol que aplaudieron desde la banda Tote y Oñonovic. La jugada fue de Roberto Carlos. Es el segundo gol de Guti en la Liga. El nuevo internacional jugó por delante de Redondo y Sanchis. Y se notó en la velocidad del juego. A los 53 minutos el Madrid se encontró con este discutidísimo penalti. Que pitó Prados García. Tosak reclamó la amarilla para el central Don Ostierra. Pero el árbitro se la perdonó. Sabio empató a dos. En siete minutos el Madrid había dado la vuelta al partido. Que entró a partir de ese momento en una fase de incertidumbre, de alternativas y de juego duro. Los porteros fueron entonces decisivos. Cualquiera podía marcar. La fortuna salió del lado de la Real. Kovacevic consiguió un gran tanto tras un excelente centro de López Recarte. El banquillo estalló de júbilo. Fue el mejor regalo de cumpleaños para Bert Kraus. Los últimos minutos fueron de nervios. Tosak remodelaba como podía el equipo. Hierro se comía las uñas desde el túnel de vestuarios. El Madrid pudo volver a igualar el marcador. Pero el disparo de Guti se fue fuera. El Madrid estaba con el agua al cuello. El tiempo estaba cumplido. Los blancos insistían. Alberto salva a su equipo después del lanzamiento de Sabio. El capitán no aguantaba más. Mientras detrás de él el público festejaba la victoria con la popularidad. El intenso y largo partido se terminó. Una gran victoria de la Real. La gente que entiende del fútbol, la verdad está feliz por la demostración que hemos dado, por la forma que hemos jugado. Y si continuamos con esta mentalidad seguro que podemos conquistar los puntos a jugar ahí dentro de Bernabéu. Y podemos todavía nos clasificar como segundos. Yo de lo que estoy contento es que ante nuestro público y ante un Real Madrid el equipo se ha recuperado. Desde todos los puntos de vista y fundamentalmente desde el punto de vista de la imagen y de las ganas de ganar y de la energía y de la seriedad y de la disciplina y de la concentración. Y en ese sentido lo único que puedo hacer es felicitarles.